Oigan, a los amigos del PRM, si quieren grabar esto, lo pueden grabar, que hasta les puede servir de publicidad, no tienen que dármela a mí. Atención, PRM, noticia positiva para el PRM. Saliendo de la farmacia San Pedro, me encontré con la caravana del PRM. Como era iniciándose que estaba, y yo salía de la clínica del doctor Porfirio Marte y su distinguida hija, salía yo, me quedé ahí junto con mi amigo Concepción y el ingeniero García, y nos quedamos viendo el desfile del PRM, atención PRM, el desfile que yo vi, la caravana de vehículos que yo vi, fue un éxito. O sea, fue un éxito, la caravana que yo vi, fue una caravana, y yo por la edad que tengo, he visto más de 200 caravanas. En las 22 elecciones que ha tenido después de la de Juan Bosco, 22 no, más por ahí, yo he visto muchas caravanas, y le digo PRM, lo felicito, un tolete de caravana. Así que ONG, a Luis Abinader, un tolete de caravana. Ahora bien, anímense, por la caravana que yo vi, despeguense un chin de Leonel Fernández. Si siguen tan culito, culito, tan pegadito a Leonel, eso le va a traer mala suerte. Oigan, se lo digo hoy, la marca de hoy es para que no jodan mucho con Leonel Fernández. Entonces, sépanse manejar, dentro del mismo PLD, han sabido manejarse con Leonel, tengan cuidado. Mira Margarita lo que ha sido capaz. Margarita dejó entrever que todavía sigue con su marido. Que se den besito o no, eso no es mi problema. Pero Margarita ha puesto la vaina clara, mira, tú allá, yo aquí. Margarita, entonces PRM, si Margarita aprendan de Margarita, pónganse bien claro, aléjense de los vinchos, no es que se alejen total, pero que usted ve como cuando usted anda con una vagabunda, pero la vagabunda a usted le gusta. Entonces, cuando usted va a pasar por cerca del sacerdote, amigo suyo, usted trata de ponerse de lado y que nadie sepa que usted anda con la vagabunda. Usted hace así de que, pero las vagabundas son inteligentes. Algunas cosas hace la vagabunda para que se den cuenta que anda con usted. Pero trate, haga todo lo posible. Haga todo lo posible que de al PRM siga sus relaciones como los hombres que se asfixian de una vagabunda, que la vagabunda le gusta, se enamoran, la llevan a un restaurante, pero entonces al salir del restaurante le da apuro. Y tú ves que se van adelante o dejas que la vagabunda se queden atrás. Pero la vagabunda, ¿sabes lo que hace? Que le echa el hombro así, le pone la mano en el hombro, dice que paga gracia. Me encanta la baila de la vagabunda. Las vagabundas deberían ser diputadas, senadoras, porque son inteligentes. ¡Viva la vagabunda! Todas las vagabundas. Perdóname, señor, sé que es relajante que todo esto, ¿sabes? Es relajante, ay, no. Pero tampoco va a decir que abajo la vagabunda, no, tampoco. Eso no es un hombre sincero. No, pero yo sé que me están viendo, entonces, no, no, no. Déjeme una vaina así. La cuestión es que la caravana, atención caravanero del PRM, la que yo vi que nadie me la contó ni la vi grabada, fue un éxito aquí en San Francisco. Era la doce y media, el tetero al sol, y la marcha la vi, la vi bien. Había muchos vehículos. Qué bueno, no había tantos motoristas. O sea, que se ve que pagaron poco a los motoristas, no habían tanto. Pero en cuanto a vehículos, fue un éxito. Y la gente dentro de los vehículos se veía muy entusiasmado. Vi a Sonia María, que iba ahí realmente muy entusiasmado. Y no voy a mencionar otros que vi, pero no pagan publicidad a los desgraciados, porque entonces no lo vi. Me cerré los ojos. Cuando yo vi a Franklin Romero, cerré los ojos, así es para no verlo. Porque no paga publicidad. Entonces no se puede, no se puede. Así que hoy yo le dije adiós. Yo. El único que yo le dije adiós fue a Siquio. Porque Siquio es amigo mío. Eh...